¿Quieres dar un giro a tu vida laboral o personal? ¿Quieres mejorar el desempeño de los que trabajan contigo? ¿Y aumentar tu bienestar? Te invito a que te hagas un regalo. Participa en la cuarta versión del postítulo de Coaching y Liderazgo de Kragman Coaching en la Universidad de Concepción. Búscanos en Facebook, Liderarte Chile, o llama al 422-258350. La charla introductoria es martes 7 de abril.